A 57 años de haberse construido la antena transmisora de Televisa Mexicali, hoy Canal 3 continúa brindando la mejor información y entretenimiento. Televisa Mexicali inició operaciones en los años 50's, en un periodo crítico de la ciudad, cuando la capital del estado dejaba de ser una diminuta población agrícola para convertirse en una ciudad industrial. El 1 de octubre de 1957, bajo las siglas XCMTV, se realizó la primera transmisión, siendo el cuarto informe de gobierno de Braulio Maldonado la primera imagen. A partir de ahí, importantes noticias han pasado por la señal del Canal 3, como la toma de posesión del primer gobernador panista en Baja California, Ernesto Rufo, la muerte del ex gobernador Héctor Terán Terán y la cobertura del terremoto del 2010 de 7.2 grados. Actualmente la tecnología audiovisual es la principal herramienta. Está a la vanguardia, estamos en HD y el primer paso HD ya lo dimos hace unos años y no podemos quedarnos ahí, hay que estar en HD, hay que estar a la vanguardia todavía en HD, que hay mucho por caminar, pero tenemos nueva generación que está llegando y que nos siguen, nos ayudan a estar a la vanguardia de donde estamos. Una buena combinación entre la experiencia y la juventud, que yo creo que en todos lados es bueno que se cuente con esta combinación. La barra de programación de Canal 3 se ha caracterizado por la diversidad en su contenido. Programas de revista, noticieros, espacios deportivos y de entretenimiento han ganado el gusto del televidente mexicalense. Los nuevos talentos en la conducción han llegado a refrescar la imagen de Televisa Mexical. Cada año cambiamos, cada año es diferente para nosotros tecnológicamente. Hoy en día la televisión para nosotros ha evolucionado mucho, desde el momento en que dejó de ser blanco y negro en su tiempo, más nítida, mejores colores, no hay ruido, señal perfecta. Vanguardistas, estudios de producción, innovadoras ideas creativas y personal decidido a realizar su mejor trabajo caracterizan a Televisa Mexical. 57 años de calidad, 57 años de historia. Canal 3, tu canal. Con imágenes de Daniel Melero, noticieros Televisa, David Melo.